Mira a tu alrededor Los bombos, el silencio, la piel de este país Se empapa hasta el cimiento Ciudades de papel que laten bajo el cielo Un rostro de muchacha, nubes en el pelo Contame lo que ves, aquello que te toca El triunfo y el revés, contame bien tu historia Y desperta en la verdad, que sale de tu boca El suelo que nos une, es más que polvo es roca Tenemos alma de roste y un corazón que quiere volar Llevamos sangre sin nombres, que no vamos a olvidar Llevamos ríos por dentro, con sueños en el agua Queremos días mejores, mucho antes de mañana Tenemos ojos de invierno, un sol que siempre va a caminar Tocamos el paraíso, tendidos bajo el palmar Tenemos una bandera, flotando en la mirada Tan frágico un beso, como el canto de una rama